que tal bienvenidos una vez más a estos tutoriales de adobe illustrator hoy vamos a seguir trabajando con grupos espero que les haya gustado el tutorial anterior vamos a seguir avanzando en lo que son los grupos y ver situaciones que se nos pueden dar con los grupos bien para empezar aquí tengo una pequeña composición de unas tres flores y unas tres hojitas de puros símbolos que tengo en lo que es en la librería de illustrator ustedes pueden encontrar en la librería de flores y en la librería de naturaleza aquí pues como pueden ver yo le doy clic y esto ya está agrupado ahora bien supongamos que yo le voy a poner a este grupo en lo que es la ventana apariencia le voy a poner como vimos en tutoriales anteriores una sombra de acuerdo voy a agregarle aquí en efectos vamos a ponerle en estilizar una sombra paralela ok vamos a previsualizarla ok así debe de quedar correcto le damos ok y como hemos visto en tutoriales anteriores pues la sombra está quedando en lo que es encima perdón digo debajo de todos los los elementos de acuerdo y pues nos está respetando como grupo de acuerdo ahora bien supongamos que yo quisiera agregar un elemento más a este grupo pero esto pues ya lo tengo agrupado generalmente si yo quiero agrupar o ponerle algo más supongamos que yo quiero poner una nueva flor esta flor queda un poquito chiquita pero vamos a hacer un poco más grande y la quiero poner por ejemplo en medio de acuerdo pero quiero que tenga el mismo comportamiento porque si yo hago esto y lo agrupo ok si está muy bien agrupado pero supongamos que voy a deshacer esta cuestión para que se den cuenta lo que quiero platicar voy a ponerla aquí a un lado aquí arribita y la voy a agrupar si yo la agrupo pues estas de aquí tienen sombra pero esta no tiene ningún tipo de sombra como pueden ver a esta cuestión de aquí de acuerdo entonces que es lo que generalmente pues hacen los usuarios o hacemos los usuarios desagrupamos esta cuestión de aquí desagrupar volvemos a desagrupar este grupo de aquí pero si yo desagrupo voy a quitarle el efecto que ya le había puesto a mi grupo entonces tendría que volver a seleccionar agrupar nuevamente aquí en el objeto agrupar y volverle a aplicar lo que es el efecto estilizada ahora bien les voy a enseñar un pequeño paso para evitar toda esta cuestión voy a deshacerlo todo de una vez para que ustedes vean a lo que me estoy refiriendo ok yo tengo este grupo y le voy a poner la sombra paralela y supongamos que le quiero agregar esta flor ok voy a quitarla por el momento quiero agregarle una flor más que es lo que vamos a hacer lo ideal es entrar en el modo entrar en el modo de isolación o como quien dice entrar a los grupos que vamos a hacer le voy a dar un clic a lo que es a ver esto no está agrupado vamos a agruparlo objeto agrupar y lo que vamos a hacer es darle doble clic al grupo en alguno de los elementos y como pueden ver ya entramos en el modo de isolación donde estamos en el grupo y todo lo que está alrededor ya no aplica a ver a que me refiero yo con esto que yo en un momento dado voy a regresar voy a regresar aquí no entonces si yo por ejemplo pusiera un elemento por ejemplo este cuadro vamos a ponerlo de color rojo lo voy a poner atrás supongamos que tenemos esta composición y yo voy a entrar en el modo de isolación fíjense como esto queda como traslúcido o de alguna manera le cae como una opacidad y yo ya no lo puedo seleccionar entonces yo nada más puedo trabajar con lo que está formando parte de este grupo ok entonces así mismo yo le puedo agregar elementos al grupo como puede ser o bien puede ser una flor más ok ahora bien supongamos que yo quiero que tenga el mismo comportamiento vamos a hacer el deshacer deshacer escala deshacer escala vamos a deshacer todo ok y voy a entrar una vez más ok ah bueno es que aquí estoy entrando el símbolo de acuerdo entonces voy a copiar por ejemplo este voy a hacer uno más y este me está respetando lo que es el lo que es la sombra de acuerdo cosa que no sucede si yo lo hiciera de la otra manera siempre y cuando estemos en el modo de isolación nos sucede esta situación correcto ahora bien tomando en cuenta esta premisa vamos a trabajar con otra cuestión en este lado voy a poner otra vez mis clásicas tres estrellas voy a poner una roja voy a poner tres y ahorita vamos coloreando ok voy a poner aquí una amarilla y una azul de acuerdo supongamos que tengo esta composición si y cada una de estas pues tiene una un borde si se fijan de acuerdo ahora voy a agruparlas y le voy a poner un borde a lo que es el grupo en sí a qué me refiero yo con esto que en un momento dado cada una de estas voy a quitarles el borde de acuerdo tengo el borde ok y aquí ya tenemos estas tres estrellas sin borde de acuerdo ahora voy a seleccionar las estrellas ya están agrupadas voy a seleccionar las estrellas voy a ir a mi ventana apariencia y le voy a aplicar un borde un nuevo trazo de acuerdo quiero que se fijen en el resultado si pueden notar aquí tenemos lo que es el trazo de lo que viene diciendo la estrella amarilla está quedando por encima de la estrella azul cosa que realmente pues no debería suceder si pensamos en lo que está en esto en tercera dimensión y esta está quedando arriba debería de taparla pero que es lo que está pasando que esto lo está tomando como un conjunto y está tomando en cuenta nada más los trazos en conjunto si no está pensando en los elementos entonces que es lo que debemos hacer en esta situación bueno lo que tenemos que hacer es podemos arrastrar el trazo y ponerlo hasta abajo siempre y cuando lo tengas seleccionado y ponerlo debajo del contenido ok arrastro una vez que ya arrastre si se fijan voy a poner un poco más fuerte el trazo porque ustedes lo noten porque si por uno pues no se no se nota mucho voy a ponerlo con 10 y que es lo que acaba de suceder que lo que es el trazo el trazo ha quedado exactamente por debajo de los elementos de acuerdo entonces en esta situación yo puedo estar moviendo los elementos y me va a respetar esta premisa que nosotros ya preparamos ok y entonces muchas veces no sé si han visto los logotipos o algunas letras que están compuestas de de algunos digamos elementos pero lo que es su línea nada más conserva la de afuera ¿qué es lo que hubiéramos hecho en un momento dado para lograr este efecto? generalmente hacemos los dibujos sacamos un promedio utilizamos nuestro busca trazos para generar digamos cosas que estén unidas pero aquí pues no me interesa tanto que esté unido sino que yo pueda manejar o controlar cada una de mis estrellas pero que al final le quede un punto ¿de acuerdo? incluso incluso si yo regreso y le quiero poner una estrella más o por ejemplo podría ser otro tipo de de elemento como puede ser una elipse aquí si yo hago esto no me está respetando pero si yo entrara al grupo en el modo de isolación vamos a entrar en el modo de isolación y vamos a agregarle lo que es una elipse ¿de acuerdo? aquí la elipse está entrando con lo que es su borde voy a borrar su borde ahora ya no sé si notan la diferencia ¿de acuerdo? cuando yo le pongo el borde cuando yo dibujo esta elipse genera su propio borde pero al quitársela el borde pues agarra el borde del contenedor ok a ver vamos a pintarlo para que se vea mejor aquí hay el color vamos a ponerle este color ahí está esto es a lo que quería llegar ¿de acuerdo? este este elipse como está formando parte ya de este grupo ¿sí? ahorita yo me voy a regresar y esta elipse ya es parte del grupo entonces ya tiene el mismo comportamiento que es el el borde ¿sí? ya tiene el mismo comportamiento y ya podemos hacer estos movimientos pensando en que va a respetar el borde y no va a quedar encima o va a quedar debajo ¿sí? y entonces muchas veces podemos hacer personajes o otro tipo de cosas nada más poniendo digamos elementos y que el borde se mantenga ¿a qué me refiero yo con esto? yo por ejemplo he dibujado en tutoriales anteriores voy a dibujar otra vez mi patito ¿sí? que generalmente ¿qué es lo que hago? yo hago vamos a dibujar el patito yo hago mi patito de esta manera aquí tengo esto no me está quedando como siempre ¿sí? entonces generalmente dibujo el patito ¿ok? luego le pongo su pico ¿qué es hacer? voy a hacer otro por aquí ¿sí? esto esto va a ser naranja ¿de acuerdo? ¿a qué me refiero yo con esto? esto pues pues es una unión de puras esferas ¿no? entonces yo lo que puedo hacer puedo agruparlos ¿de acuerdo? y esto le voy a quitar lo que es voy a quitar el trazo pero a manera de conjunto yo lo voy a agrupar ya que está agrupado en la ventana apariencia yo le puedo poner este borde y el borde ponerlo ya aquí abajo debajo del contenido entonces ya me queda de una manera diferente entonces yo ya puedo a ver vamos a hacerlo más un poquito más fuerte voy a agarrar aquí el trazo entonces yo aquí ya tengo el patito o digamos la figura que ustedes quieran entonces ya le puedo más o menos manipular un poco pensando en la cuestión del pato ahí está esto más o menos que ahí llega ahí está el patito ok y ya está dibujado de alguna manera con puro elemento sin tener que hacer unión promedio o alguna situación de estas ¿sí? entonces ya nada más sería cuestión de terminarlo con los ojos los ojos blancos a ver vamos a esta cuestión o incluso los ojos que en un momento dado queden unidos no sé si han visto ese tipo de ojos ¿sí? que parece que están unidos o sea aquí parece que están uno encima del otro pero yo puedo hacer la misma situación agruparlos y crearle un burro y aquí ya nada más subirle ¿de acuerdo? y dejarlo abajo del contenido entonces ya tenemos esta situación ok que es muy diferente ¿de acuerdo? a esta ya nada más quedaría pues ponerle ya lo que son los puntitos negros ok pues ya tenemos al pato este pequeño pato ok que puede ser más como que un kiwi ¿no? más que nada aquellos metos extraños tal vez tendría que trabajar un poquito más en el pico ya quedaría un poquito más pero ya tenemos al patito ¿de acuerdo? o algún animalito que ustedes quieran dibujar bueno eso es todo por el tutorial de hoy espero que les haya gustado si tienen dudas o en un momento dado quieren alguna sugerencia en lo que es mi dibujo porque pues ahorita hice un dibujo rápido no lo hice así muy detenidamente es bienvenida y nos vemos la próxima para seguir checando lo que son los grupos y las ventajas de trabajar con los grupos gracias y y y y y y